Bien, todo está casi a punto de empezar en este complejo precioso donde hay un escenario magnífico, lo estaban ustedes viendo, y aparte está aquí Adriático Récord, está José Carlos, que es su director artístico, Lola Adriana, su gerente, y decir que hay que ver qué gran esfuerzo estáis haciendo, con nada, para llevar el mundo sevillano a donde estabas al principio. Bueno, pero dicen que sana con gusto no pica. O sea, nosotros estamos encantados, estamos trabajando en lo que nos gusta, que todo el mundo no puede decir lo mismo, eso sí, invirtiendo, pero haciendo lo que nos gusta, e intentando darle un impulso a la sevillana que creemos que se merece, por supuesto. Creo que recuperar las funciones matutinas es un éxito, o sea, a pesar de que la gente cree que todo es por la noche, no es cierto, la gente por la mañana le apetece estar en un buen teatro como este, fresquito, y además escuchar grupos en directo, porque vienen a escuchar, no vienen a hablar, vienen a escuchar. Pues sí, es una cosa que se está casi perdiendo, estas funciones matutinas, como tú dices, ahora se está llevando bien las nocturnas normalmente, pero a mí me gusta esto de antes del mediodía, es un espacio y una hora en que nos gustan hacer estas cosas, hoy era un día especial, un día de fiesta, como es el Corpus, Jueves Santo, perdón, Jueves del Corpus, y pensamos que, lo pensamos y lo dijimos, venga, pues vamos a hacerlo por la mañana, vamos a hacerlo al mediodía, que yo creo que es una hora estupenda y que todo el mundo va a asistir a esa hora. Bueno, la gente cuando asiste al teatro, asiste con una función, son dos artistas, tres artistas, cuatro actores, pero poner en pie esta cantidad de grupos de sevillanas, con ganas, como si fueran gente novillero, que vienen a atorear la maestranza a llevárselo todo, estaba hablando de llorar con Solera Cuatro, es que el artista es artista, o sea, si canto no bien, uno quiere cantar mejor que el anterior, y eso influye también en el temperamento de Berg. Sí, sí, el artista y además estos artistas, que incluso algunos estaban, si no en el olvido, si habían desaparecido un poco del mundo discográfico, estos artistas están deseosos de seguir cantando, pero igual que cuando empezaron, con las mismas fuerzas, con las mismas ganas de seguir para adelante, y por eso Adriático Reco ha hecho todo lo posible para recuperar esas ganas de cantar y esas ganas de... Adriático Reco ha conseguido otra cosa a través de su esfuerzo. Primero, que la gente profesional vuelva a ser profesional. Segundo, el respeto. Tercero, la ética. Y la cuarta, la disciplina. Es decir, que con esos elementos y cantando bien, se puede llegar a todos lados. Exactamente, por supuesto, con muchísimo respeto a todo el público de la sevillana, pero lo estamos intentando hacer lo mejor posible y con las armas que tenemos, ¿no? Y defendiendo a la sevillana, que es lo que queremos, la verdad. Este año un espectáculo magnífico, la caseta municipal, el ayuntamiento ha dado un paso adelante, ha apostado por el mundo de la sevillana, hemos traído allí desde el regalo de ese gran cantautor que apareció a última hora y pregonero de Sevilla, Rafa, hasta todos los que fueron allí y que cantaron maravillosamente bien. O sea, el público salió súper contento de todo el esfuerzo que se había hecho allí. Sí, lástima que lo tuvimos que hacer en la caseta municipal, porque había un proyecto para hacerlo fuera y que todo el mundo pudiera disfrutar de ese espectáculo, pero bueno, pues el SECOP y muchísimas cosas, vías de evacuación que no estaban claras, lo tuvimos que hacer todo dentro de la caseta municipal y lo hicimos con todo el cariño y nosotros orgullosos de que el ayuntamiento haya confiado en Adrián Tecorreco para hacer este espectáculo. Oye, parece que también la administración está dando muchas facilidades para hacer cosas. ¿La administración? Sí, este alcalde de verdad está despuntando a don Juan Espada por esto, porque está apostando de verdad por la cultura de nuestro país. Que yo recuerde, en muchísimo tiempo es uno de los poquísimos alcaldes que de verdad está haciendo algo y está preocupándose por la sevillana. Bueno, ¿qué esperamos hoy del espectáculo? Aparte de la presentación del disco, aparte de que la gente compre el disco en la puerta, porque además son unos precios razonables, tampoco estamos hablando de una del otro mundo, y se va a llevar unas reliquias y recuerdos. Exactamente, nosotros esperamos que la gente pase hoy un ratito agradable en compañía de los grupos de siempre y los amantes de la sevillana, pues dar simplemente que lo pasen bien, es lo único que esperamos. Que se pueden llevar aquí el disco firmado por ellos directamente, que el precio, como tú has dicho, es muy económico, son 10 euros, que eso es pecata minuta hoy en día, y ya está, y que se lleve un espectáculo y un grato recuerdo de nosotros, nada más. Y que sepa todo el mundo que hay detrás de cada disco, detrás de cada canción, un esfuerzo musical, un esfuerzo personal, unas ganas de agradar, y después están los autores, y después todo esto hay que mantenerlo con muy poco dinero, y 10 euros no es nada. 10 euros no es nada, y no te puedes imaginar el esfuerzo, aunque sí va unido el esfuerzo a la ilusión que todo lo hace más llevadero, pero hay un esfuerzo muy grande, muy grande de composición, de arreglo, de producción, de diseño gráfico, de fábrica, de digitalización, de masterización, muchas cosas que todo es a base de trabajo y dinero, todo. Bueno, pues sí que estamos con José Carlos Seco, uno de los mejores músicos que hay ahora mismo en Sevilla, porque está haciendo muchísimas cosas, unos arreglos musicales extraordinarios, nada que ver con lo anterior, muy personal, y se nota cuando ya, lo mismo que estaba Maestro Gradillo, cuando estaba Lo Grande, ya se nota la personalidad en cada disco que sale, nada más que en la entrada. Si esto es Seco, además tuvimos la ocasión de escucharlo en directo con cuatro grandes músicos allí. Sí, sí, bueno, muchas gracias por tus palabras. Yo, en realidad, intento hacer las cosas como a mí me gustan, y bueno, si poco a poco voy consiguiendo un sello y la gente me conoce, pues a mí, pues eso me encanta, me satisface muchísimo. Pues muchas gracias, José Carlos Seco, en nombre de Canal Sevilla Radio, darle las gracias también a Lola Triana por la dirección y por el esfuerzo, y porque es incansable, incontenible, y además, como mujer tuya, ya sabes tú que es una proborilla. Bueno, sí, por supuesto. Muchas gracias también a Canal Sevilla Radio y a ti por el esfuerzo que estáis haciendo en divulgar la sevillana y todas estas cosas de aquí de nuestra Sevilla. Muchas gracias, José Carlos. Es verdad, gracias. Gracias.